Hola a todos, soy Ryo. Hoy día todo el mundo sabe que las frutas son beneficiosas para la salud. Entonces tengo una preguntita a ustedes. ¿Generalmente ustedes comen las frutas antes de la comida o después de la comida? Se lo pregunté a ustedes, porque según estudios, comer las frutas antes de la comida es mucho mejor para la salud. Desde ahora les explico a ustedes las razones. Si comemos las frutas antes de la comida, los nutrientes se absorben mejor en nuestro cuerpo. Además las frutas nos dan la saciedad, así que pueden ayudarnos a comer menos comidas. Y gracias a la fibra alimentaria en las frutas, mientras comemos la comida, se suben más lentamente los niveles de azúcar en la sangre. Por otro lado, después de la comida, en el páncreas se secreta la insulina para bajar el azúcar subido en la sangre. Pero si comemos las frutas en este mismo momento, vuelven a subirse los niveles de azúcar en la sangre. Y eso provoca más secreción de la insulina y como resultado, causa daño al páncreas. A medida que se repite este proceso, tenemos más posibilidad de padecer las enfermedades de adultos, tales como la diabetes y obesidad, etc. En especial, los diabéticos que necesitan controlar el azúcar en la sangre, deben tener cuidado al comer las frutas. Aparte de estos asuntos, también hay más desventajas cuando comemos las frutas después de la comida. Las frutas que comemos después de la comida, se mezclan con otros alimentos y quedan en el estómago durante mucho tiempo, generando gas. Así que nos dificulta la digestión. Por otro lado, el ácido orgánico en las frutas nos ayuda a promover la actividad física. Así que es mejor comerlas por la mañana que por la tarde y antes de la comida que después de la comida. Las frutas contienen el azúcar natural. Como el azúcar natural se encuentra en los alimentos naturales, no elevan los niveles de azúcar en la sangre, tanto como el azúcar añadido, refinado o el edulcorante. Es decir, el azúcar en las frutas no es tan perjudicial para nuestra salud. Sin embargo, si se come en exceso, podría elevar los niveles de azúcar en la sangre y causar la obesidad. En especial, las personas con diabetes que necesitan controlar los niveles de azúcar en la sangre deben tener cuidado con el consumo de frutas. Además, los estudios recientes han demostrado que las células cancerosas se reproducen en el cuerpo consumiendo el azúcar. Y por esta razón, los pacientes con cáncer también se han vuelto más preocupados por ingerir los alimentos ricos en azúcar. Pero no se preocupen. Afortunadamente, hay frutas vacas en azúcar que los pacientes con diabetes o cáncer también pueden comer de una forma saludable. En el video de hoy compartiré con ustedes 5 frutas vacas en azúcar. Y por eso no perjudiciales para las personas con obesidad, diabetes y cáncer. Número 1. Pera. Cada 100 gramos de pera contiene solamente 8,26 gramos de azúcar. Eso significa que la pera contiene casi la mitad de azúcar que las uvas. Además, la pera es muy rica en luteolina que ayuda a mantener la salud del bronquio. Y también es muy rica en ácido aspartico que ayuda a desintoxicar el cuerpo después de haber bebido alcohol. Número 2. Melón. Creo que mucha gente piensa que el melón tiene un alto contenido de azúcar debido a su sabor dulce, ¿no? Pero no es así. Cada 100 gramos de melón contiene solamente 9,8 gramos de azúcar. Mientras que el promedio de contenido de azúcar de todas las frutas es 13,5 gramos por cada 100 gramos. Así, teniendo menos azúcar, el melón es muy rico en potasio, betacaroteno y cucumicina. Número 3. Frutas payas como arándanos, frambuesas y fresas, etc. Las payas también son frutas representativas que tienen menos azúcar. Por ejemplo, cada 100 gramos de fresa contiene 4,9 gramos de azúcar. Cada 100 gramos de arándano azul contiene 9,96 gramos de azúcar. Y cada 100 gramos de frambuesa contiene 5 gramos de azúcar. En cambio, son ricos en antioxidantes y fitoquímicos. Número 4. Sandía. Aunque la sandía es una de las frutas más dulces, pero cada 100 gramos de sandía contiene solamente 6,2 gramos de azúcar. Sobre todo, la sandía tiene un alto contenido de agua y electrolito. Así que es muy recomendable comerla en el verano cuando sudamos mucho. Número 5. Aguacate. El aguacate es la fruta más baja en azúcar entre todas las frutas. Un aguacate aporta solamente un gramo de azúcar. Por otro lado, tiene un alto contenido de grasas. Así que es una fruta con altas calorías. Bueno, hoy hasta aquí. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Chao. 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 Chao.